Bueno, vamos a iniciar. Hoy tenemos un especial compromiso con la puntualidad porque a Eduardo, nuestro primer expositor, lo están esperando para otra reunión. Así que vamos a iniciar este encuentro. Este seminario, por supuesto, está siendo grabado. Ustedes ya conocen cómo es la mecánica. En este ciclo de seminarios que promueve el proyecto 28, fortalecimiento de los sistemas extensivos agropecuarios para el desarrollo sostenible de los territorios en reservas, esta vez también incorpora en la organización al proyecto macro regional 12, intensificación sostenible de la agricultura extensiva en la región pampeana. Como todos los encuentros, yo pido disculpas a quienes no son de INTA porque todo esto es una jerga nuestra que hace a nuestra organización, pero bueno, es una manera de decirles a ustedes también quiénes somos. Este es el tercer encuentro. Ya estuvimos compartiendo seminarios sobre carbono y sobre enfermedades zoonóticas. La cita normalmente es el último martes de cada mes, pero esta vez vamos a introducir otro cambio. El próximo encuentro no será en julio, sino que será en agosto. Ya pueden ir agendando el último martes de agosto 27. El tema será fertilidad y conservación de suelo. Como cada vez que nos encontramos en estos seminarios, insistimos que la intención es poder conformar grupos, poder conocernos y fortalecer las redes de trabajo, no solo dentro de INTA, sino también con otras instituciones y otros grupos de trabajo. Fito, Rodolfo Marta Arena, perdón, estás con fianza. Te agradecería que hagas una presentación de este seminario porque es un poco distinto a lo que venimos haciendo. Bueno, buenos días, gracias Andrea. Bueno, en principio, gracias Eduardo, que va a ser uno de los expositores, y gracias a Laura también. Y bueno, como Andrea decía, por ahí va a ser un poquito distinto a lo que veníamos haciendo, porque este seminario lo organiza la Mesa Técnica de Achaparramiento de Maíz, que seguramente Eduardo y Laura se van a esplayar sobre el tema, así que no voy a ahondar sobre eso. Pero bueno, quien está organizando este seminario es la Mesa Técnica, y como bien decías, Andrea, está coordinado por dos proyectos, el PER028, que es el proyecto regional del CERVAS, y el macro regional que coordina Fernando Ross, que también está aquí presente. Así que bueno, primero vamos a tener la exposición de Eduardo, y después la de Laura, y cuando participe Laura, seguramente todos los integrantes de la Mesa Técnica van a apoyar en la presentación. Es el trabajo que se viene haciendo, que después seguramente se va a explicar. Así que bueno, nada, darles la bienvenida y agradecerles por la presencia. Gracias, Fito. Bueno, antes de darle la palabra a Eduardo, quiero compartir con ustedes, la Mesa Técnica está conformada por Laura Echarte, Patricia Gómez, Marina Montoya, Hernán Panagio, Mariano Sicchino, María Celia Tulli, Rosario Iturralde, Fernando Ross, y por supuesto Rodolfo Martelena, a quien ustedes recién escucharon. El tema, que no lo dijimos, pero todos sabemos, es el achaparramiento del maíz. Esta primera exposición será a cargo de Eduardo Trumper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA. Es biólogo y doctor en ciencias biológicas, docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y investigador de INTA, con sede en la Experimental Manfredi, ha publicado numerosos artículos en revistas con referato nacional e internacional, es miembro del tribunal de 23 tesis de maestría y doctorado, y desde el año 2020, coordina el Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA. En esta oportunidad, las preguntas que normalmente les pedimos que las dejen en el chat, las preguntas para Eduardo van a ser respondidas inmediatamente que él termine su exposición, porque después tiene que cumplir con otro compromiso. Eduardo, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los colegas que están organizando este seminario y a todos los invitados, a toda la gente convocada. Voy a ir directo a la presentación, a compartir pantalla para presentar mi PowerPoint. Bueno, espero que se esté viendo. En primer lugar, ¿me confirman, por favor, si se está viendo bien? Sí, Eduardo, se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, voy a hacer algunos comentarios en relación a la problemática que nos convoca hoy. En primer lugar, quiero aclarar que lo que voy a plasmar en esta presentación es fruto de la interacción con los referentes del tema, que son numerosos y es realmente difícil denumerar a todas las personas. Hay algunos colegas que se destacan, como el caso de la doctora María de la Pájima en Especi, del IPAVE, Marcelo Drueta, de Inta Quimili, Macarena Casuso, de Inta Las Breñas, y muchas otras y otros colegas que realmente vienen trabajando en la temática desde hace mucho tiempo. Lo que yo hago es integrar esas capacidades como coordinador del programa de protección vegetal y lo que voy a hacer ahora es presentarles una síntesis apretada de lo que podríamos considerar el cuadro de situación que enfrentamos a partir de finales del año pasado y principios del presente año. Y una segunda parte de la presentación se va a enfocar en la estrategia que el INTA sigue para hacer frente a este desafío. Voy a comenzar con una presentación muy rápida de los contenidos en general que voy a incluir en esta charla, comenzando por algunos antecedentes que tienen que ver con la historia del problema, para pasar a comentar muy rápidamente algo sobre síntomas, porque yo creo que ya ha habido tanta difusión al respecto que me parece que no tiene demasiado sentido profundizar en el tema. Algo referido a agentes causales, el vector, aspectos de manejo y, como decía, la segunda parte de la presentación enfocada en la estrategia del INTA. Comenzando por los antecedentes a nivel continental o sudamericano, por lo menos podríamos decir que en Brasil se fue detectando el crecimiento realmente acelerado y de expansión y de expansión geográfica del problema del achaparramiento de maíz hasta cubrir gran parte de la región maicera, creo que alrededor de 16, entre 16 y 20 millones de hectáreas afectadas por el achaparramiento de maíz. Esto es información que afortunadamente pudimos recoger recientemente en un congreso en el que participó un experto brasilero. Y esto tiene, por otro lado, como correlato a nivel nacional, una secuencia de descripciones de la distribución del achaparramiento del maíz en nuestro país que fue siguiendo una expansión desde Tucumán hacia el sudeste y hacia el noroeste hasta cubrir gran parte de la región norte del país con algunas detecciones más aisladas debajo del paralelo 30, es decir, en la provincia de Córdoba, Buenos Aires, San Luis, incluyendo hasta Río Negro, como pueden ver en esa secuencia temporal que se refiere en las leyendas. Yendo más específicamente a un estudio realizado por Marcelo Lueta, colega de Inta Quimili, que fue realizando un monitoreo desde el año 2000 hasta el año 2019 en términos de incidencia de espiroplasma específicamente, ustedes pueden ver allí una tendencia de disminución hasta llegar a valores mínimos en el año 2009, 2011, 2012, para luego comenzar a incrementar nuevamente. Lamentablemente la pandemia interrumpió ese trabajo, no obstante lo cual, información que es aportada por actores de diferentes entidades hace referencia a un incremento en los últimos tres años o últimas tres campañas, sin tener por el momento una claridad suficiente en términos de cómo fue cuantificado, si es que lo fue. Pero, digamos, eso nos hace pensar que en los últimos cuatro años aproximadamente comenzó a ocurrir un incremento del problema en la región NOA, insisto, no lo teníamos en la región pampeana. Como una rápida síntesis de los síntomas, ustedes tienen allí diferentes síntomas que son provocados por distintos fitopatógenos, a la izquierda el espiroplasma, al medio los síntomas generados por el virus, el rayado fino del maíz, y a la derecha la combinación o los síntomas generados por la combinación de esos dos agentes fitopatógenos que acabo de mencionar. En el caso de plantas más desarrolladas, también espiroplasma en estado vegetativo, en estado fin de ciclo, y lo que marcan las flechas es la multiplicidad de espigas, que es una de las características del achaparramiento del maíz. Y ya concretamente, en lo que respecta al efecto sobre rendimiento, ustedes pueden ver en esta fotografía la parte inferior, una espiga normal, y en la parte superior, una espiga con uno de los síntomas que fue observado en esta última campaña, con problemas en el llenado de grano, que obviamente afecta el rendimiento final. También otro tipo de síntomas es la disminución del tamaño de la espiga, disminución en el número de granos, y esto es generado por, más específicamente, por el virus del rayado fino del maíz. El patosistema que provoca el achaparramiento del maíz tiene involucrado a distintos fitopatógenos. Aquí tenemos un vector, ya voy a hablar sobre este insecto, pero básicamente los agentes fitopatógenos incluyen el virus del rayado fino del maíz, que tiene como síntomas lo que pueden observar, qué mejor que una imagen para describir lo que genera, al menos a nivel foliar, y el espiroplasma es un molicute, es una bacteria sin membrana, ustedes pueden ver allí la fotografía electrónica y el síntoma típico que genera. Otro fitopatógeno que está involucrado es un fitoplasma, que genera, digamos, un decoloramiento en las hojas de maíz, bastante típico, y finalmente otro virus, el mosaico de estriado del maíz. Los tres primeros que mencioné son los que especialmente se vinculan a lo que se conoce como este complejo del achaparramiento del maíz. Lo que hemos tenido en la campaña 23-24 ha sido especialmente espiroplasma y virus del rayado fino. No es que haya estado ausente del fitoplasma, pero especialmente lo que se ha detectado son los dos primeros. En cuanto al vector, se trata de Dalvulus midis, es un cicadélido, es originario de México, es un insecto de origen tropical, pero que se ha ido expandiendo a zonas subtropicales y llegando, como muestra la figura de la derecha, con estudios realizados en nuestro país, a tener una presencia ya considerada como endémica por encima del paralelo 30, es decir, en las provincias de Tucumán, Santa Cujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, y de manera mucho más ocasional e infrecuente por debajo de ese paralelo, es decir, al sur de ese paralelo. El vector cumple, como todo insecto con metabolía incompleta, tiene un estado de adulto, por supuesto el estado de huevo, y luego una secuencia de diferentes instares ninfales, que tiene una duración de ciclo que, por supuesto, depende de la temperatura, pero que puede durar alrededor de 30 días, dependiendo de la temperatura reinante. Es el único vector que se conoce de este complejo, es una especie que solamente se alimenta de maíz, por eso decimos es una especie monófaga, solamente puede reproducirse en esta planta, en este cultivo, si bien es cierto que se lo puede encontrar en otras plantas que están presentes, de hecho, actualmente hay muchas preguntas referidas a cuál puede ser el aporte de los cultivos de cobertura, los cultivos invernales, en cuanto a brindarle protección y alimento, y solamente la información publicada nos permite decir que solamente tiene protección frente a las condiciones meteorológicas, pero no que se alimenta del mismo. Puede que llegue a picar un poco otras gramíneas durante el invierno, pero a los efectos de ingerir agua. Como decía, el ciclo puede ser muy variable, ustedes pueden ver allí una vida promedio del adulto de 30, 90 días, esto depende de muchos factores, y sobrevive el invierno en estado de adulto, particularmente en zonas en las que no tenemos las temperaturas adecuadas como para que exista, esté presente el cultivo de maíz, ya sea en forma espontánea o en forma cultivada, que le dé sustento de alimento a las niñas. Otra característica importante del lector es que tiene una gran capacidad de dispersión y se sospecha que también de migración. La dispersión es de corto alcance, mientras que la migración es de largo alcance. No, insisto, no está estudiado específicamente la dispersión, mejor dicho, la migración, pero sí hay antecedentes de estudios muy profundos de otras especies de la misma familia que han demostrado la capacidad de migración de cientos de kilómetros incluso pudiendo llegar a cruzar el mar. Una característica de este vector y de los patógenos que transmite se ilustra en este esquema tomado de la literatura que está citada abajo a la izquierda. En este modelo gráfico se puede ver con color verde las partículas de fitoplasma, en este caso en particular. Estoy tomando y aclaro enfáticamente que no se trata de una representación específica de los fitopatógenos transmitidos por Douglas May, de hispiroside, patógenos muy similares y porque el sistema de transmisión es propagativa, tomamos esto como un punto de referencia muy probable. Ustedes pueden ver ahí con tres colores diferentes, tres áreas o digamos componentes del cuerpo del insecto diferentes. En color amarillo se encuentra todo lo que es el tubo digestivo, el aparato digestivo, en color celeste el hemosele y en color rosado lo que serían glándulas salivales. En color verde, como mencionaba, son las partículas de fitopatógenos y ahí se mencionan con los números 1, 2 y 3 las secuencias en cuanto a la presencia de estos patógenos. Vamos a hacer foco en ese círculo, fíjense que ahí hay un pequeño recuadro y que ahora detallo en este esquema que muestra la ubicación de las partículas de fitoplasmas en diferentes estructuras, en diferentes tejidos, digamos las estructuras de los órganos del vector y ustedes pueden ver en la parte superior también cómo ocurre la secuencia temporal. Esto es que a medida que pasa el tiempo, las partículas de fitoplasma van atravesando del conducto digestivo hacia la pared del epitelio y van atravesando diferentes membranas hasta llegar al hemosele. Eso va ocurriendo en diferentes momentos desde el día 14 hasta el día 28 y poniendo el foco en este otro recuadro que tienen allí señalando el borde de las glándulas salivales, estamos hablando ya de otra etapa, pueden ver también una secuencia temporal marcada en la parte superior del esquema de 14 a 28 días, cómo las partículas de fitoplasma van ingresando a las glándulas salivales y luego dirigiéndose al ducto salival a partir de lo cual la transmisión hacia las plantas sanas puede ocurrir. Esto es también tomado de la misma literatura, de vuelta, insisto, esto es nada más que un punto de referencia de un estudio en un patosistema similar al que estamos enfrentando. Aquí se representa la concentración de partículas de fitoplasma a lo largo del día en el cuerpo del vector, pero poniendo más foco en diferentes componentes, ustedes lo tienen desplegado allí en el canal alimentario, en el hemosele y en glándulas salivales, en cada una de esas estructuras a lo largo del tiempo, desde 7 a 28 días. Ustedes pueden ver, y para ser más esquemáticos, una representación de la tendencia que tienen estos, o que muestran estos datos en cuanto a la concentración de las partículas de fitoplasma, particularmente en el hemosele y glándulas salivales, aumentándolas a lo largo del tiempo, y con esto la carga, llamémosle entre comillas la carga viral, no es un virus en este caso, pero sí la carga de fitopatógenos que se pueden ir inyectando a los tejidos de las plantas. En términos de manejo, haciendo un salto muy abrupto, digamos, a este otro componente de mi presentación, tenemos básicamente tres componentes, que son el manejo genético, el cultural y el manejo químico. Podríamos categorizar el manejo en esos tres grandes componentes. En términos de manejo genético y como una manera de representar... No, pero en el justo del mismo día, que nos habían mandado a los dos que no tenían, ni al robo... Perdón, no sé quién tiene los micrófonos abiertos. Con la madre, por favor. Con la madre iba. Con la cita de la madre. Sofía. Yo pensé que hace tanto recuerdo que no se pueden dejar. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Gracias. Decía entonces que en cuanto al manejo genético, esto es una representación esquemática de alguna información que hay disponible en estudios que han realizado algunos investigadores. En este caso particular, es una tesis desarrollada por Valontini y que muestra una secuencia de genotipos con un estudio experimental, con infestaciones artificiales, con el vector infectivo y con, digamos, otras unidades experimentales con el vector sano. Y lo que se pudo ver es que el porcentaje de pérdida de rendimiento tenía, mostraba una variabilidad en cuanto al comportamiento de los genotipos y esto también puede llegar a verse en los híbridos comerciales. Hay alguna información que las empresas han aportado a lo largo del tiempo en cuanto al diferente comportamiento de sus materiales, pero frente a situaciones de infestación o de niveles de densidad poblacional del vector, moderados a bajos, en el caso particular de la campaña que enfrentamos, bueno, que hemos enfrentado, digamos, estamos terminando, una cuestión muy especial que hay que considerar es la enorme densidad poblacional, la altísima densidad poblacional del vector que ha arrasado con cualquier diferencia o con la mayor parte de las pocas diferencias que se podían encontrar en el comportamiento de los materiales. Es decir, frente a una situación de muy alta presión de la plaga, con un alto porcentaje de la misma que se encontraba infectivo, la carga, digamos, de fitopatógenos en las plantas era de tal envergadura y con infecciones ocurriendo en etapas tempranas muy susceptibles, no permitió diferenciar prácticamente en ningún caso el comportamiento de los cultivares o de los híbridos que aportan las empresas. En cuanto al manejo cultural, el principal componente es lo que se dio en conocer como vacío sanitario. Nos gusta en algunos espacios también llamarlo vacío verde o vacío de maíz. Y para explicarlo, explicar un poco cómo funciona, este esquema ilustra lo que podría ser, lo que podría considerarse, digamos, la dinámica de los adultos sobrevivientes durante el invierno, que es lo que estamos transitando en este momento, justamente. Ustedes tienen en color rojo, con dos tipos de trazos diferentes, lo que podría considerarse en términos teóricos, esto es nada más que un esquema para entender conceptualmente la idea, lo que tienen allí es la dinámica de los adultos sobrevivientes en un escenario de mortalidad que ocurre en los adultos por la simple acción de la longevidad que tiene cualquier insecto, pero con el maíz presente. Es decir, en este caso particular, por supuesto, en invierno no tenemos maíz sembrado, pero sí podemos tener maíz voluntario, maíz guacho. Ahora, la misma curva, pero con trazo, con línea de puntos más pequeña, que es la que se encuentra por debajo de la primera, es la mortalidad por simple longevidad, más el efecto de heladas con presencia de maíz, suponiendo que hubiera maíz guacho, pero que hay heladas intensas que pueden provocar la mortalidad del insecto. Lamentablemente, hasta ahora, los datos que se han recogido no permiten abonar fuertemente esa hipótesis, pero en el sur, particularmente en esta región, más bien, digamos, en zonas donde las heladas pueden ser frecuentes, pueden ser intensas y de larga duración, esperamos que ocurra esto que se está esquematizando en forma caricaturizada en la segunda curva roja. Las otras dos curvas de color azul están representando la mortalidad teórica de los adultos invernantes, sin presencia de maíz guacho, con o sin heladas. Ese sería un poco, digamos, el tipo de escenario que podríamos encontrar durante el otoño e invierno y en algunos casos hasta incluso principios de la primavera. Entonces, hablando de vacío sanitario, si tenemos una curva que representa la supervivencia de los adultos, en este caso es una curva genérica, no representa ninguna de las cuatro anteriores, pero tenemos maíz guacho muy cercano al cultivo de maíz en etapa vegetativa inicial, digamos. Lo que podemos, digamos, inferir a partir de lo que se conoce de la biología del vector y también de lo que es la interacción del vector con el cultivo de maíz, es que se podría dar lo que está representado en la curva de color violeta, que es la primera curva en campana, que está representando los desobes que dejan los adultos posinvernales. A la salida del invierno, principios de primavera, podría ocurrir que, de haber suficiente proximidad temporal entre el maíz voluntario y los cultivos de maíz sembrados, podrían algún, o digamos, una fracción de la población invernante, particularmente las hembras grávidas que han sobrevivido a las condiciones rigurosas del invierno, pueden reiniciar el ciclo infectando el cultivo de maíz. Ahora bien, si alejamos el maíz voluntario del cultivo de maíz, particularmente en lo que es la etapa de, digamos, desarrollo vegetativo, ya no tendríamos, digamos, adultos sobrevivientes. Fíjense que la curva sigmoide llega a su valor más bajo, ningún adulto sobrevive o los que sobreviven son realmente una proporción muy, muy baja, con lo cual no tenemos desobes puestos en los cultivos de maíz en su etapa temprana, porque, digamos, no hubo nada de la población invernante que haya sobrevivido. Cuando el cultivo se desarrolla, y lo podemos tener en estados más avanzados, desde B8 en adelante, supongamos, podríamos tener algo que hemos discutido justamente en el taller que se desarrolla en Balcarce, recientemente, es que no sabemos si puede o no ocurrir, pero es un escenario probable, que lleguen adultos inmigrantes, que llegue un pulso de adultos inmigrantes que puedan infestar lagos cultivos, pero ya en una etapa que no es susceptible, porque la susceptibilidad del maíz en términos de pérdida de rendimiento a estos fitopatógenos está dada principalmente entre emergencia de la planta hasta B8. Cuanto más pasa el tiempo, menor es la susceptibilidad del cultivo. Entonces, este esquema, estos dos esquemas, este de aquí y este otro de acá, están ilustrando esquemáticamente la función que cumpliría el vacío sanitario o vacío de maíz. En cuanto al control químico, muchos de ustedes estarán conscientes de que SENASA actuó con celeridad en cuanto a la evaluación y aprobación de diversos productos. Esta es una lista, por supuesto, no la voy a recorrer, esto se los puedo dejar para que lo tengan, les puedo dejar la presentación, por supuesto, pero digamos que la acción rápida de SENASA ha puesto a disposición diferentes herramientas de control químico. Aquí hay una lista completa de los productos aprobados y lo que se encuentra en evaluación, aunque no estoy seguro de que esto no esté desactualizado ya, porque estaba a punto de ser aprobado este producto a base de ISARIA FUMOSOROCEA. Es un agente entomopatógeno que se ha demostrado tiene buena acción en otros países, por el momento no se ha aprobado en Argentina. Una cosa que quiero aclarar hablando de control químico, es que si bien es cierto que tenemos una batería de insecticidas aprobados, las experiencias en Argentina, con diversas evaluaciones que se hicieron en el norte, estoy hablando de colegas como Marcelo Drueta, Ninta Quimili, Diego Schwarz en Ninta Reconquista, Macarena Casuso en Ninta Las Breñas, no han sido muy promisorias por la baja eficacia de control. Cabe la duda respecto a si esa baja eficacia tiene que ver con una característica intrínseca de los productos y de la tecnología de aplicación, o si es consecuencia de la proximidad de lotes con alto nivel de manifestación y de la, digamos, el pequeño tamaño de las parcelas. Hay muchas dudas al respecto y, evidentemente, Ninta va a tener que activar aquí una línea de trabajo en red para evaluación de los nuevos insecticidas que se han aprobado trabajando en conjunto con las empresas. En cuanto al manejo químico, tomando nuevamente como fuente la presentación que el colega Garolo hizo recientemente en el Congreso de Maizar, pero esto sin significar que Ninta está adoptando esta recomendación, porque, insisto, nosotros tenemos que evaluar esta herramienta bajo nuestras condiciones, pero básicamente la recomendación de los brasileños es que durante la etapa de semillas se apliquen terápicos insecticidas para darle protección a la semilla y la primera etapa de emergencia del cultivo, aunque la efectividad va disminuyendo a medida que se van desarrollando nuevas hojas. De la etapa B2 a B, perdón, de emergencia hasta B3, B4, se recomienda, por lo menos Garolo presenta una recomendación de aplicar insecticidas de contacto que estaría enfocada en los adultos, porque todavía no se espera que haya ninfas. Había cuenta de que las ninfas van a aparecer luego de que haya por lo menos entre 8 y 10 días de desarrollo embrionario pensando en que los desobes pudieran ocurrir desde el mismo momento en que emerge la planta. Con lo cual, B4 a B8 es recién la etapa a partir de la cual se recomienda rotar insecticidas de acción traslaminar para poder actuar sobre las ninfas. Insisto en esto, esto es muy esquemático, es una síntesis muy concisa de la estrategia o del componente químico, de la estrategia de manejo integrado de plagas que propone Brasil y no está aprobado en nuestro país. En cuanto a las acciones de INTA, como lo he comentado, incluso en la apertura del taller que desarrollamos en Valcarce y también frente al Consejo Local Asesor de Valcarce, tenemos una serie, una secuencia que comienza con la respuesta que INTA dio en diferentes puntos del país, particularmente en el norte, con una gran cantidad de charlas, jornadas y capacitaciones que se fueron ofreciendo a medida que los productores fueron presentando la demanda y la gran preocupación frente a lo que iban observando, particularmente en el NOA y el NEA. Desde aproximadamente mediados de febrero, fines de febrero, se comenzó a trabajar con una articulación entre el programa que coordina, Protección Vegetal, junto a otros dos programas que abordan la cadena de cereales y la ginosa y por otro lado el programa de Ecofisiología y los ecosistemas, junto con aproximadamente 10 centros regionales y dos centros de investigación. Es un gran trabajo de articulación que permite conectar las capacidades y consensuar los mensajes que se van aportando hacia el medio. Esto permite generar una mayor visibilización institucional, mayor liderazgo en los distintos espacios de interacción que se fueron dando, tanto a nivel provincial como nacional. El caso más emblemático quizá o el más conocido actualmente es la participación de INTA en el Comité Técnico Nacional convocado por la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Es importante mencionar que desde ese trabajo articulado se comenzó a trabajar con acciones a distintas escalas y particularmente en el aspecto comunicacional también a poder aportar, digamos, la contribución de INTA en términos de conocimiento, experiencia, recomendaciones, acompañamiento en general al sector a distintos segmentos, a distintas poblaciones objetivos y por eso es que se usaron distintos dispositivos comunicacionales yendo desde las redes sociales hasta las notas en INTA e INFORMA de las cuales hay ya aproximadamente 5 o 6 en una secuencia que fue abordando diferentes aspectos de la problemática yendo desde la caracterización del patosistema la caracterización de los síntomas pasando por algunas recomendaciones para la cosecha, post cosecha y también algunos aspectos ya más recientemente vinculados al control de maíz guacho. Es decir, una secuencia que va mostrando cómo INTA se fue adaptando y fue dando respuesta a las distintas demandas principales que fueron llegando. Una acción muy importante que en conjunto la institución ha desarrollado es la gestión de conocimiento. Esto se dio principalmente a través de la organización de un conjunto de talleres regionales en las que, digamos, diferentes especialidades se pusieron sobre la mesa. Es decir, referentes de distintas especialidades, distintas perspectivas, se pusieron a discutir el problema para generar documentos, digamos, que pudieran dar respuesta a las características específicas de cada región. Y, por otro lado, la planificación en términos de la recopilación de propuestas, de ensayos, de líneas de trabajo, de investigación, de desarrollo. Actualmente, esto va adoptando la forma de un proyecto marco con diferentes ejes que involucran desde herramientas para abordar la contingencia hasta el mediano y largo plazo, incluyendo la genética y genómica del vector. El gran primer hito en términos de comunicación fue el seminario virtual que se dio el 16 de abril con aportes de diferentes aspectos vinculados a la problemática. Tuvo una repercusión importante y que a partir de allí nos alentó a trabajar en los diferentes talleres que mencionaba previamente. Entonces, hablando de los talleres, estas son las regiones que establecimos para poder desarrollar. El primero que trabajamos fue el Santiago del Estero. Los talleres regionales dan origen a mesas técnicas regionales que después tienen, digamos, la función de aportar diseños de capacitación en las agencias de extensión y también establecer espacios de colaboración para poner en conjunto a la investigación el desarrollo de la transferencia y la extensión. Y eso también tiene, entonces, una repercusión en términos del aporte hacia lo que es la participación en las mesas interinstitucionales. Los talleres regionales los tienen allí señalados, Norte, Córdoba, Centro-Oeste, Buenos Aires Sur, Centro-Oeste. Los objetivos fundamentalmente tienen que ver con la caracterización de las distintas situaciones agroambientales, la armonización de los contenidos para generar una base de conocimiento en la base de recomendaciones transversal a todas las regiones, generar documentos técnicos específicos para cada zona o para cada región con pautas adaptadas a las características particulares agroambientales de esas distintas subregiones. Cada uno de esos talleres generando un documento que en conjunto aporta a esto que estamos elaborando, que es un documento institucional de análisis integral del achaparramiento del maíz. Ustedes ven que eso deriva del trabajo, de las mesas que se han formado sobre la base de cada uno de los talleres y que derivaron también en la conformación de una mesa técnica regional de INTA para tener justamente o velar por la coherencia institucional en los mensajes. Así que, en definitiva, esquemáticamente, establecimos esta estrategia basada fundamentalmente en los talleres regionales que desprendieron talleres por disciplina, como por ejemplo, de entomología, diserbología, ecofisiología, etcétera, y que permitió integrar o que apunta justamente a fortalecer la integración de criterios y recomendaciones y que va a dar, como mencionaba previamente, el desarrollo, va a dar como resultado el desarrollo de un documento institucional que permite, digamos, consolidar, fortalecer la comunicación, la investigación, la vinculación con el medio y de esa manera tener una intervención sólida de acompañamiento al sector. A modo de ejemplo, lo que mencionaba previamente, el trabajo en el Comité Técnico Nacional, convocado por la Secretaría de Bío Economía de la Nación. Y, para finalizar, me parece importante señalar, a modo de síntesis, la estrategia adaptativa a la que apunta el INTA, tomando como eje, o como foco, mejor dicho, a la campaña siguiente, 24-25, en la que evidentemente vamos a tener que apoyarnos en una fuerte tarea de monitoreo de las condiciones ambientales que determinan diferencias importantes a nivel latitudinal, como lo muestra el esquema de la derecha, en términos de las condiciones hídricas, en términos de la abundancia del vector, la presencia de maíz voluntario. Específicamente, lo que es maíz voluntario muestra diferencias realmente notables entre diferentes regiones, lo cual lleva a adaptar o fortalecer justamente la idea con la cual surgieron los talleres regionales, porque desde algunas recomendaciones generales empezaron a desprender adaptaciones que tenían que ver con las particularidades de cada zona, hablando, por ejemplo, particularmente de lo que es Entre Ríos, con actualmente documentos que adaptan específicamente lo que es el control de maíz voluntario en, digamos, en función de sus características propias. Como parte de esa estrategia adaptativa y como parte también del proyecto Marco, al que hice referencia previamente, se lanzó un conjunto de puntos, digamos, distintas unidades de INTA, estaciones experimentales y algunas agencias de extensión, particularmente estas últimas, después de las capacitaciones que comenzaron a darse luego de desarrollado los talleres, trabajando con dos técnicas de muestreo, la red de arrastre, que ya está protocolizada. Aquí tienen ustedes un ejemplo de capacitación realizado en Entre Ríos, la técnica de muestreo basada en la trampa de emergencia que permite capturar los insectos como para poder no solamente contarlos, sino también usarlos para después poder estimar la infectividad, la adaptación que ya está empezando a desplegarse en diferentes puntos del territorio, es un recipiente de mayores dimensiones, pero siguiendo el mismo principio y que en definitiva nos permite dar cuenta de este monitoreo de otoño invernal del vector, ahí tienen un esquema que representa los diferentes puntos, esto es nada más que esquema, insisto, ya está a punto de salir, creo que mañana, un mapa interactivo que permite ver, haciendo zoom en diferentes puntos del país, cuáles son los valores que se fueron encontrando en diferentes latitudes, y esto creemos que va a ser importante para no solamente tener ya junio, bueno, se quedó un poco desactualizado el primer punto, mayo, junio, por lo menos conocido, dado a conocer al público, recién lo vamos a tener, creo que mañana, como decía, con lo cual la línea de base es de junio, y eso nos va a servir para poder sacar conclusiones respecto a cómo va evolucionando la población del vector y cuál es el efecto que pueden ejercer tanto las heladas, su frecuencia, su intensidad, como la ausencia o presencia de maíz voluntario. En el futuro, eso nos permitiría estimar el riesgo del vector. El proyecto marco al que hice referencia aborda diferentes ejes, el de dinámica, el de dinámica publicidad del vector, nos parece que es muy importante, bueno, por cuestiones que mencioné previamente, también se va a abordar el estudio o la caracterización del patrón de espacio temporal del achaparradamiento a partir de recolección de información que se está buscando tener con alta representatividad geográfica que nos permita elaborar modelos de predicción. En todo esto, esos primeros tres ejes, está trabajando principalmente el UFIMA, que es la unidad integrada del Instituto de Patología Vegetal, junto con CONICET, y, por otro lado, yendo a cuestiones más concretas o, digamos, que tal vez nos puedan dar información un poco más en el mediano plazo, redes de trabajo, incluyendo la red de ensayos de control de maíz voluntario, la red de ensayos de control químico, que todavía se tiene que organizar, y la de evaluación de genotipos, que hace pie en una red que ya tenemos en INTA, que es justamente la Red Nacional de Evaluación de Materiales de Maíz, que forma parte o es uno de los instrumentos programáticos. Como comentarios finales, quiero resaltar que se trata de un problema de alta complejidad. Todo problema complejo requiere, sí o sí, la intervención de diferentes disciplinas que aporten sus distintas perspectivas. Y, evidentemente, se necesita fortalecer la cooperación no solamente interna, sino con el resto de los actores del sector. Eso se está dando a nivel nacional y provincial. Y un punto muy importante es que debemos sistematizar los aprendizajes para darle cuerpo justamente a esta estrategia adaptativa a la que hacíamos referencia previamente. Y, finalmente, por supuesto, mencionar el valor que tiene el trabajo muchas veces silencioso de muchos colegas que han venido desarrollando sus líneas de trabajo durante mucho tiempo y que ahora están justamente demostrando el valor que tiene esa inversión en términos de conocimiento y en términos de formación de recursos humanos. Bueno, quiero terminar con eso porque creo que me he extendido realmente mucho. Agradezco la atención y quedo a disposición para sus consultas. Eduardo, impresionante. Tenés tres preguntas y te liberamos para tus otros compromisos. La primera de ellas con hospedantes secundarios que no sean maíz. ¿Cómo sería la curva? Se refiere al gráfico que estabas presentando en ese momento. Sí. Dada la información que disponemos, de la que disponemos, no hay comprobado ninguna capacidad de que, digamos, posibilidad de que Dalgulmides se alimente de otra planta que no sea maíz. Hay quienes sospechan que podría ocurrir cierto, digamos, que se podría llegar a alimentar, podría tomar, ingerir agua y eso le puede prolongar la vida al adulto, pero no está comprobado. La sospecha es que una de esas curvas, si tomamos como un esquema realmente caricaturizado, podría llegar a extenderse un poco más porque, por otra parte, no solamente que podría tomar agua, sino que también podría refugiarse un poco más de las temperaturas extremas, inferiores. Entonces, quizá haya alguna influencia, pero lo más importante es realmente el maíz voluntario. Esa es la clave. No sé si esa era la única pregunta o había otra parte, no sé. Hay otra más, hay una que creo que respondiste, hay otra más que dice, según, que nos pregunta según la recomendación por parte de los colegas brasileños, ¿cada cuánto tiempo en días deberían realizarse las aplicaciones? ¿Y en qué momento del día es más recomendable? Sí, las aplicaciones que recomiendan en Brasil realmente en algunas regiones se habla de 10, 12 aplicaciones, lo cual para nosotros desde nuestra perspectiva es realmente una locura. Directamente porque el efecto, el impacto que eso tiene sobre la fauna benéfica que está muy estudiada por un experto de Conicet que es Eduardo Virla es quien más conoce sobre esta cuestión, habla de hasta 40% de control biológico cuando no hay interferencia de insecticidas, con lo cual nosotros tenemos que generar nuestra propia experiencia. Ahora, yendo específicamente a la respuesta, en algunos casos se llega a aplicar hasta cada 3, 4 días. De vuelta, no es lo que recomienda INTA porque nosotros no lo tenemos probado, por otra parte, descartando las cuestiones ambientales que no son para nada menores, hay una cuestión de costos que evidentemente no darían los números, no daría, creo yo, no hice específicamente los números, pero los comentarios que hay de profesionales del medio haciendo cálculos en cuanto a lo que representaría en términos de costo no cerraría realmente. El momento de aplicación eso, digamos, depende, hay que ver cuáles son las recomendaciones que van a sacar las empresas porque los productos han sido recientemente aprobados y falta que las empresas comiencen a dar a conocer las recomendaciones específicas que tienen para sus diferentes productos, así que en ese sentido yo recomiendo que estén atentos a ver cuando comiencen las empresas a hacer sus campañas. Bien, última pregunta, ¿cuál sería la capacidad migratoria? Y la pregunta tiene que ver con la zona sur de Buenos Aires y las heladas próximas. La capacidad de migración de la que se habla tanto en Argentina como en Brasil hay coincidencia en que puede dispersarse, hay algo de dispersión, enfatizo el término, hasta 20 kilómetros. Esto es lo que para lo que se tiene evidencia, no se sabe si puede ser más, si eso es frecuente o no. Se habla de 20 kilómetros y hay coincidencia entre Brasil y Argentina. En términos de migración, que es el término que usamos cuando hablamos de movimientos de largo alcance, de vuelta, no está estudiado, hay algunos indicios indirectos a partir de genética poblacional que muestran que hay mucha familiaridad genética entre ejemplares de lugares muy distantes, lo que es evidencia indirecta de que puede haber alta capacidad de intercambio, es decir, de migración. Pero no está estudiado específicamente para este vector, para Dalglox-Mades. Lo que pasa es que tenemos fuertes sospechas de que puede ocurrir bajo ciertas circunstancias particulares como por ejemplo corrientes ascendentes convectivas que coincidan con una jet stream que pueda trasladar los insectos en forma pasiva por cientos de kilómetros. Se tiene que dar una serie de condiciones supuestamente, eso es lo que pasa con otras especies de la misma familia, pero insisto, recalco, no está estudiado en Dalglox-Mades, es una sospecha, pero tenemos que empezar a recoger las migas que nos va dejando el problema siguiendo el caminito de la construcción de hipótesis y buscar evidencias como para poder reunir la evidencia necesaria y poder afirmarlas definitivamente o descartarlas. Quiero ser respetuosa con el compromiso que has asumido, Eduardo. No sé si tenés tiempo para dos preguntas más, si no, te despedimos y la mensaje. Vamos, respondo rápidamente. Bien, las últimas, ¿con qué frecuencia la presencia del vector implica la presencia de los agentes patógenos? ¿Con qué frecuencia si se refiere? La presencia del vector implica la presencia de los agentes patógenos. Bueno, creo que la pregunta se puede interpretar de dos formas, en todo caso que me corrija la persona que hizo la pregunta, pero tiene que darse una secuencia que tiene en cuenta los periodos de latencia, adquisición del fitopatógeno, la latencia en el vector hasta poder retransmitir y también se tiene que tener en cuenta el periodo que debe pasar entre que la planta es infectada hasta que puede ser infectiva. Entonces, jugando con todas esas ventanas de tiempo es que podríamos considerar que se trata de una enfermedad monocíclica, funcionalmente monocíclica, dependiendo de la latitud, porque en algunas latitudes más al norte esos tiempos se acortan porque también los tiempos de adquisición, los tiempos de latencia, etcétera, pueden verse modificados por la temperatura con lo cual las ventanas se pueden estrechar y ahí hay más probabilidad de que pueda desarrollarse una segunda generación, por ejemplo, un segundo ciclo de la enfermedad en un mismo ciclo de cultivo. La cuestión está en que y ahí me dan pie para hablar algo que no lo mencioné o lo dije muy rápidamente y es que cuando tenemos fechas de siembra escalonadas lo que hace el vector es buscar siempre la planta si la tiene cerca la planta que se encuentra en estado más tierno con hojas más tiernas. Entonces, si tenemos ese escalonamiento se va a pasar el vector por dispersión de una planta que ya, por ejemplo, esté en B8 y si tiene una cerca en B2 se va a pasar a la de B2. Entonces, la dinámica epidemiológica hay que entenderla también en el conjunto de casi que diríamos a nivel de paisaje. Bien, y la última es cuestión de manejo hasta qué punto se pregunta Juan. Yo controlando maíz guacho estoy seguro si campos vecinos no hacen esa misma práctica. ¿qué distancia considerar sin maíz guacho para estar seguro? Bueno, eso es realmente un problema por eso se habla mucho de manejo regional y la distancia va a depender también de la temperatura. Si tenemos alta temperatura el insecto encuentra rápidamente la posibilidad de activarse, el umbral de vuelo es aproximadamente 18 grados. entonces cuanto más cerca estemos cuanto más cerca esté el lote en el que no se hizo el control de maíz guacho y mayor sea la temperatura mayor chance va a haber de una posible dispersión que ponga en riesgo o que minimice la efectividad de mi medida de control. De ahí la importancia del manejo regional que lo venimos diciendo lo vienen diciendo todos los actores pero evidentemente que es muy difícil de implementar particularmente en lugares donde no hay experiencia asociativa. Cuando hay posibilidades de generar consorcios que se puedan poner de acuerdo y maximizar la posibilidad de tomar decisiones homogéneas las chances son más altas de éxito. Muy bien Eduardo en principio no hay más preguntas te agradecemos y bueno Laura estamos dispuestos a escucharte Eduardo muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes mucho éxito con esta experiencia las felicitaciones por la iniciativa y espero que se siga dando entiendo por la introducción que hicieron que esto es algo habitual en el caso particular de achaparramiento del maíz como lo mencioné la mesa técnica regional va a estar trabajando generando estas instancias de intercambio no solamente con los extensionistas de las distintas agencias de extensión sino también con los actores del sector para seguir ya aportando en una co-construcción de conocimiento muchas gracias gracias a vos si tal como indicábamos al inicio en este seminario está participando la mesa técnica del centro regional Buenos Aires Sur estamos agradeciendo entonces la participación de Patricia Gómez Marina Montoya Luna Panagio Mariano Sicino María Celia Tulli Rosario Turralde Fernando Ross además de Rodolfo Marti Arena y Laura Echarte quien ahora vamos a compartir su exposición Laura intenta responder esta pregunta tenemos el ambiente para la chicharrita de maíz en el centro sur de la provincia de Buenos Aires Laura es ingeniera agrónoma y doctora en ciencias agrarias actualmente es investigadora de INTA en la estación experimental de Valcarce es investigadora del CONICET y docente de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Mar del Plata allí en la unidad integrada Laura bueno gracias Andrea ahora empiezo a compartir la presentación ahí se ve si se ve muy bien perfecto bueno en efecto como dijo Andrea yo voy a hablar acerca de si tenemos el ambiente para la chicharrita para que viva la chicharrita del maíz en el centro sur de la provincia de Buenos Aires bueno yo soy Laura Echarte pero mucho de lo que voy a presentar acá fue ya discutido y enriquecido por esa mesa técnica que conformamos en uno de los talleres regionales donde la verdad que participamos especialistas de distintas disciplinas y que cada uno traía conocimientos que eran muy relevantes acerca de para poder entender si la chicharrita podía ser importante acá en nuestra región entonces para poder hablarles si tenemos el ambiente para que viva la chicharrita les voy a hablar primero de cuáles son los requerimientos de temperatura que requiere el Dalbulum meidis que es al que me voy a referir que es el insecto vector de ese complejo de virus y bacterias que son los que generan el achaparramiento y además de decirles bueno cuáles son los requerimientos de temperatura les voy a decir bueno cuál es nuestro ambiente que en relación a esos requerimientos y también les voy a contar qué es lo que sabemos comprobado acerca de la presencia del vector y también de los patógenos que transmite ese vector acá en el centro sur de la provincia de Buenos Aires y para ir terminando les voy a contar cuál es la sensibilidad del cultivo a la llegada del vector y cómo lo podemos manejar para disminuir un poco cuál es ese porcentaje de plantas dañadas que generaría ese vector con la enfermedad y por último les voy a hablar un pequeño resumen con tres conceptos que a mí me gustaría que se lleven a casa después de esta charla entonces primero les voy a hablar de los requerimientos de temperatura de este vector para poder cumplir su ciclo nosotros sabemos que es un insecto y que muchos de sus procesos están regulados por la temperatura y todo esto que voy a contar está determinado en condiciones controladas en ambientes controlados de laboratorio es decir que voy a hablar de algo que todavía falta ver cómo sucede a campo pero que es un buen punto de partida para poder entender qué es lo que nos puede pasar a nosotros entonces como ya les contó Eduardo nosotros sabemos que tiene tres estados el huevo después pasa ninfa después pasa adulto ese adulto de nuevo pone un huevo ese ciclo puede durar diferentes cantidades de días en función de la temperatura es decir el ciclo desde que el huevo puede desarrollarse ninfa adulto y poner otro huevo puede durar desde 52 días cuando tiene 17 grados y medio a 42 días cuando está a 25 grados de temperatura del aire del día o sea promedio del día ahora bien también conocemos que hay una temperatura por debajo de la cual el adulto hembra no puede poner huevos y esa temperatura se estableció que es de 15 grados es decir que con temperaturas menores a 15 grados la hembra no podría poner huevos lo otro que se sabe es que se requieren al menos 17 grados para que el huevo eclosione y que dé una ninfa que pase adulto y que pueda dar el siguiente huevo es decir que sea una ninfa viable y también sabemos por lo menos para condiciones de laboratorio que el tipo de heladas que tenemos nosotros en cuanto a intensidad y duración no podría matar al adulto ¿por qué? porque en los laboratorios o en el laboratorio lo que comprobaron es que se requería al menos exponer al adulto durante 24 horas a 5 grados bajo cero para que se muera y nosotros no tenemos días completos de 24 horas con esas temperaturas tan bajas no se conoce de todas maneras a campo con esa variabilidad que tenemos térmica entre el día y la noche que generaría en el adulto y ahora les cuento dos aspectos que son importantes también para comprender cómo se desarrolla este insecto en cada ambiente y uno de los aspectos que es importante es que el huevo es endofítico eso quiere decir que requiere hidratarse de las hojas y que si las hojas están secas el huevo se va a morir es decir que la helada porque es importante no tanto porque va a matar al adulto sino porque seguramente mate a ese maíz o seque las hojas del maíz y va a hacer que se muera el huevo y el otro aspecto que es importante que también ya lo recalcó Eduardo es que ese adulto podría vivir la longevidad del adulto sería de alrededor de 80 días si tiene comida si tiene agua es decir se muere de viejo cumple su ciclo a los 80 días ahora qué pasa si no tiene comida puede llegar a vivir o alimento puede llegar a vivir mucho menos se habla por ahí de 50 días lo que pasa es que esa duración que tiene de longevidad digamos va a depender mucho de cómo fue criado si fue criado con poca alimento y con poca agua seguramente pueda resistir más tiempo sin alimento en función de esto de este ciclo con los requerimientos térmicos nosotros definimos que habría dos umbrales uno que es de 17 grados por encima del cual podremos considerar que la ninfa digamos que eclosiona de ese huevo va a ser viable se desarrolla hasta adulto y va a poder seguir poniendo huevos y otro límite que es el de 15 grados por debajo del cual la hembra no podría poner nuevos huevos entonces en función de eso vimos cómo eran nuestros ambientes de toda esta región y les voy a mostrar primero en detalle cómo es el ambiente para avalcarse acá lo que les muestro es la temperatura en el eje y la temperatura media del aire en función de los días empezando desde el 1 de julio hasta el 30 de junio y hay graficado dos líneas una es en color gris que es para una serie de 41 años que es un promedio de temperaturas entre el año 1970 y el 2010 y en color rojo es la línea de los últimos 13 años el promedio de temperaturas de los últimos 13 años que ocurrieron entre el 2011 y el 2023 esas temperaturas coinciden con animales digamos ese periodo de tiempo coincide con anomalías a nivel de país donde en los últimos años las temperaturas fueron superiores al promedio acá lo que les muestro es donde estarían los umbrales el umbral para que se pueda desarrollar la chicharrita y cumplir todo su ciclo y el umbral por debajo del cual no podría poner huevos y fíjense que tanto en los 40 años atrás como en los últimos 13 años siempre tuvimos condiciones para que la chicharrita pueda cumplir su ciclo durante el verano y ahora podemos hablar que su ciclo se podría cumplir desde aproximadamente el 10 de noviembre al 10 de abril a través de los años si se abrió esa ventana y también se aumentó la temperatura lo que podría representar una mayor cantidad de ciclos posibles pero lo que es claro es que siempre tuvimos las condiciones para que pueda vivir la chicharrita en el verano acá en Balcarce ¿y qué pasa? durante el invierno a partir de abril las temperaturas empiezan a bajar las temperaturas medias del día empiezan a bajar por debajo de los 15 grados entonces ahí no va a haber posibilidad de que haya nuevos huevos y el huevo que había que llegó a poner antes de que se tejen las hojas se va a morir ¿por qué? porque vamos a tener heladas que van a garantizar que tengamos el 100% de las hojas secas entonces va a garantizar que no tengamos huevos que sobrevivan a ese invierno y que tengamos digamos nuevos adultos entonces lo que quiero que quede claro de esto es que siempre hubo condiciones para que dálvulos maidis se pueda desarrollar y cumplir su ciclo en nuestro verano pero en invierno el adulto se moriría porque termina su ciclo por viejo o por falta de alimento y no puede dejar descendencia viable después nos fijamos para toda esta región que abarca el CERVAS que es todo el centro y sur de Buenos Aires como son las condiciones ambientales lo mismo que les presenté a Valcarce para Valcarce se los presento para distintas localidades que están más al norte o más al sur de esta región y fíjense en todos los casos se cumple que siempre tenemos un periodo de tiempo por encima de los 17 grados que es en verano y que permitiría que el vector cumpla su ciclo completo pero también tenemos todo otro periodo bastante extenso de temperaturas por debajo de 15 grados que no permitirían que el huevo que el adulto ponga nuevos huevos y también en todas estas localidades está establecido cuando es la fecha media de las primeras heladas y eso garantizaría que el huevo que se llegó a poner antes de que desciendan las temperaturas se muera entonces en toda esta región tenemos al menos tres meses sin alimento sin posibilidad de nuevos huevos ni de nuevos adultos eso nos hace suponer que no sería un problema la chicharrita acá en nuestra región y fíjense lo que se ha reportado en la campaña 22-23 antes de que explotara la chicharrita más al norte o sea no en esta la anterior el grupo de zoología de la unidad integrada de la unidad 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 en marzo en marzo del 20-23 adultos sin infas y eso lo habían encontrado en el cinturón hortícola en maíces dulces BT no realizaron el seguimiento tan temprano digamos en marzo de este año pero sí después les voy a contar que lo hicieron ahora recientemente y lo que sí les puedo contar para este año es que se detectó la presencia de espiroplasma a raíz de todo lo que se venía hablando en el cinturón maicero nos empezamos a preocupar y empezamos a percibir que quizás muchos de los síntomas que se veían estaban asociados con la chicharrita y entonces en campos que están distribuidos en bastantes lugares de la región se tomaron muestras y se llevaron 21 muestras a analizar para ver si se detectaba espiroplasma de esas 21 muestras solo una fue positiva para espiroplasma esto que quiere decir primero que tenemos el vector infectivo pero segundo que parece que no es importante y hay varios comentarios esto de boca en boca de que quizás vieron aparecer síntomas de la enfermedad en los campos pero parecía que las plantas con síntomas eran pocas del 1 al 10% y no sabemos si eso afectó definitivamente al rendimiento entonces la presencia del vector parece ser baja en nuestra región y de los patógenos que transmite también parece ser muy baja solamente una muestra de las 21 que se llevaron a analizar presentó que era positiva para espiroplasma todo esto apoya la idea de que el adulto no sobrevive al invierno un resumen hasta acá entonces es que la presencia del vector o de la enfermedad no parece ser importante en la región ¿por qué? porque hay muy pocos casos comprobados y se estima que la proporción de plantas con síntomas sospechosos de la enfermedad es baja también les conté que nuestras bajas temperaturas es muy probable que no maten al adulto pero lo que sí van a hacer es matar a los huevos porque van a secar al maíz y van a evitar nuevos huevos las hembras no pueden poner nuevos huevos y en nuestro invierno el adulto se va a morir de viejo o de hambre ¿por qué? porque tendría al menos tres meses que no va a tener maíz entonces en función de esto y si los parámetros que están identificados en bibliografía en condiciones de laboratorio funcionan a campo nosotros podemos pensar que empezamos la campaña de maíz de siembras tempranas de octubre con carga nula del insecto es decir mueren los adultos y no van a quedar sus huevos durante el invierno entonces también nos hace suponer que los insectos que están reportados en esta región que se encontraron en marzo y que ahora los encontramos en junio vendrían desde otras zonas puede ser un problema la llegada del vector y para eso lo que tenemos que conocer es cuál es la sensibilidad del cultivo a la llegada del vector que un poco ya les habló Eduardo pero yo se los voy a contar de nuevo nosotros podemos dividir al ciclo del maíz en dos grandes etapas una es la etapa vegetativa que es cuando está generando hojas y la otra es la etapa reproductiva desde que aparece la panoja salen los estigmas se fijan los granos y se llenan los granos está comprobado en la literatura que a medida que la infección está más cerca del panojamiento la disminución del rendimiento es cada vez menor si la infección es cuando tiene apenas cuatro hojas cinco hojas las reducciones del rendimiento pueden ser del 100% y así va disminuyendo digamos el grado que puede haber de disminución del rendimiento a medida que nos acercamos al panojamiento el problema es que este vector llegue durante las etapas vegetativas del maíz que es cuando está más sensible entonces nosotros esto es una obviedad ¿no? pero con las fechas de siembra lo que podemos hacer es modificar en qué fecha va a ocurrir ese estado sensible a la llegada del vector y acá lo que les muestro es fechas modeladas para abalcarse con las temperaturas de abalcarse para ciclos con diferente madurez relativa y fíjense a grandes y cuando y en esta columna les muestro cuando terminaría el periodo sensible o más sensible a la infección entonces a grandes rasgos acá lo que sabemos es que para fechas de siembra de octubre a mediados de noviembre el periodo sensible finalizaría en enero en cambio si atrasamos las fechas de siembra a diciembre el periodo sensible va a finalizar en febrero y si las atrasamos mucho más hasta enero el periodo sensible va a finalizar en marzo entonces podemos tener según la fecha de siembra un amplio rango de periodos sensibles a medida que la atrasamos el periodo sensible ocurre más tarde hasta más tarde digamos en el año y fíjense esto esto también lo presentamos para el taller regional que hubo y es acerca de cómo son las fechas de siembra de nuestro sistema de maíz de producción de maíz y esto está hecho para las recorridas que se hicieron alrededor de Balcarce pero en general en las otras recorridas que se hacen ocurre una situación similar que es esto fíjense con estos son las recorridas que hace un grupo las hace en distintos momentos y va identificando en cada lote que cultivo había entonces en la recorrida que hicieron a principios de diciembre pudieron identificar maíz que habría estado sembrado en octubre y noviembre en la recorrida que hicieron en diciembre y enero identificaron lotes que incluían a estos de octubre y noviembre pero también otros que habían sido sembrados en diciembre y enero perdón esta recorrida la habían hecho en febrero y marzo entonces de esto pudimos conocer que el 46% de los lotes de maíz está sembrado en octubre y noviembre y que más de la mitad de los lotes están sembrados tarde diciembre a enero ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que tenemos o sea muchos lotes o una gran proporción de nuestra superficie sembrada con maíz que presenta su momento sensible hasta febrero y marzo que son las siembras de diciembre y enero entonces tenemos un amplio rango de fechas donde tenemos alimento para el vector donde el maíz está en estados sensibles y a pesar de eso el ingreso del vector no parece ser un problema en esta región nos falta identificar por qué si se va a otros lados si es que llega muy tarde pero llega pero quizás llega poquito y llega muy tarde y por eso no llega a ser un problema pero además de las fechas de siembra que con la eventualidad de que tengamos el riesgo de que venga una alta carga en momentos tardíos y podemos pensar bueno adelantemos la fecha de siembra para evitar que el periodo sensible tener al maíz en el periodo sensible cuando llega la chicharrita además de eso hay otras estrategias de manejo que pueden disminuir el daño que provoca la chicharrita o el patógeno que transmite la chicharrita y uno de esos es la disponibilidad de agua acá les muestro en experimentos que están hechos con plantas muy chiquitas de 10 días de emergencia y con 10 adultos por planta cómo disminuía el peso seco de las plantas por la presencia de chicharritas si no había deficiencias de agua la presencia de chicharrita disminuía el peso en un 40% pero si había limitación hídrica la presencia de chicharritas la disminuía en un más del 50% y por qué porque esto se refiere al daño directo de la chicharrita que lo que está haciendo es dañar la epidermis y está generando una mayor pérdida de agua porque ya los estomas no sirven para controlar las pérdidas de agua pero además de producir una mayor disminución del peso o sea un mayor efecto sobre el peso de las plantas de maíz ante limitación hídrica encontraron que si aumentaban la cantidad de adultos por planta eso podía hasta generar la muerte de más del 50% de las plantas otro aspecto de manejo que serviría para disminuir un poco cuál es la proporción de las plantas dañadas es la densidad de plantas y hay dos estudios que evaluaron cómo es la proporción de plantas sintomáticas para distintas densidades de plantas porque partían de la hipótesis que tener diferente densidad de plantas podía modificar la turbulencia de aire adentro del cultivo y eso podría generar una menor cantidad de chicharritas o mayor no sabían la cuestión es que en estos trabajos lo que encuentran es que cuando menos cuanto menor densidad de plantas había tenían mayor proporción de plantas con síntomas que cuanto tenían más densidad de plantas en otro trabajo encuentran algo parecido cuando tenían tres plantas por metro cuadrado el porcentaje de plantas sintomáticas era del 15% pero cuando aumentaba la densidad de plantas ese porcentaje de plantas sintomáticas disminuía eso lo vieron en todos los casos menos en uno donde en realidad tuvieron muy poquita carga del vector y no vieron diferencias entonces lo que concluyen en estos trabajos es que la densidad de plantas no cambia la cantidad de chicharritas que hay volando en el cultivo lo que sí cambia es la cantidad de chicharritas que hay por planta al aumentar la densidad de plantas disminuye la cantidad de chicharritas por planta y eso disminuía la proporción de plantas que estaba con síntomas y por último el otro manejo que puede ayudar a disminuir un poco el porcentaje de las plantas que son sintomáticas es la fertilización nitrogenada pero acá llama la atención porque la fertilización nitrogenada acá lo que les muestro es el número de vectores que hay por planta que son los triángulos para dos niveles de fertilización un nivel de fertilización moderado y un nivel de fertilización alto y acá en este eje cuál era el porcentaje de plantas sintomáticas que son los círculos entonces fíjense el nitrógeno lo que haría o sea tener una alta fertilización nitrogenada lo que hace es atraer a más vectores por planta sin embargo el porcentaje de plantas que son sintomáticas un nivel de daño que genera es mucho menor cuando hay una adecuada fertilización nitrogenada entonces con diferentes estrategias de manejo podemos además disminuir un poco el daño que se podría generar por la chicharrita o por la enfermedad que transmite con los patógenos y ahora sí ya llegando al final no sé si fui muy rápido pero acá está todo el grupo que me va a ayudar si tienen consultas hay tres mensajes que me gustaría que se lleven de esta charla el darbulus medis en el centro sur de buenos aires se puede desarrollar en verano pero en invierno el adulto se muere sin dejar descendencia viable es decir que nosotros empezaríamos octubre con carga nula del vector el segundo mensaje es que la presencia del vector y de los patógenos que transmite no parece ser importante en nuestra región al menos con la información que tenemos que fuimos recolectando y a pesar de que hay un amplio rango de fechas que tienen el alimento disponible para el vector en estados que son sensibles y que podrían mover los síntomas y por último hay algunas estrategias de manejo que podrían disminuir el porcentaje de plantas que son afectadas por el vector o por los patógenos que transmite eso era todo lo que les tenía que contar les agradezco ahora dejo de compartir y acá estoy yo y todo el grupo para responder dudas si es que tienen bueno muy bien algunas marina montoya ya la respondió la consulta tenía que ver si cuando apareció expiro el daño había sido de importancia en el partido de azul explica tal vez quiera explicarlo ahora aquí para el resto de los que nos están acompañando dice ella la respuesta que las muestras fueron de baja incidencia de los síntomas sospechosos no sé si marina querías explicar algo más porque la consulta venía del partido de alcina simplemente repetir eso que de los 21 que yo acopié para enviar al ipave en la mayoría de los casos todos reportaban baja incidencia de síntomas y bueno creo que es lo que se condice con todo lo que ha estado diciendo laura y que el único caso que fue positivo fue en el partido de azul que justo coincidió con un el único de todos los productores que mandaron que reportaron haber visto este maíz guacho y decía que había visto la chicharrita el resto de la gente no lo había visto no lo reportaba lo habían observado así que ese es el dato digamos del único caso que dio positivo y no tenemos los datos de pérdidas o de rendimiento de esos lotes todavía es un contacto que podemos hacer pero va en consonancia con todo lo que ha dicho Laura de que el problema mantuvo atenta a la gente pero que no resistió gran seriedad gravedad en esta campaña pero sirve para ponernos las barbas en remojo me parece no no sé si alguien más de la mesa técnica desea aportar algo de su área específica yo no sé si va a hablar María Ángeles pero si lo que quería contar es que estamos o sea cómo va a continuar esto porque lo que a nosotros nos preocupa es en qué momento puede ingresar el vector para poder determinar o predecir cuál puede llegar a ser la abundancia que tenga a pesar de que ahora no parece ser un problema si digamos vamos a estar monitoreando cuándo puede entrar para tratar de hacer relaciones con el ambiente y llegar en algún momento a hacer predicciones de cuál puede ser la importancia de su abundancia y ahora estamos haciendo esos monitoreos lo está haciendo el grupo de zoología con María Ángeles Alonso y acá en Balcarce después en las otras experimentales chacras también lo están haciendo han encontrado ahora la semana pasada adultos en función de lo que les dije acá en la experimental de Balcarce lo encontraron en función de lo que les dije es esperable encontrar adultos ¿por qué? porque el último huevo lo pudieron haber puesto a fines de abril y ahora en junio podemos tener el adulto pero esperaríamos no encontrarlo en agosto ¿no? porque ya cumpliría todo su ciclo no tendría el maíz para poner nuevos huevos no tendría las temperaturas entonces si nosotros vamos a hacer este seguimiento para comprobar con las detecciones que hagamos a ver si se cumplen todos esos límites de temperatura que fuimos detectando en la bibliografía eso por un lado y después o sea para nosotros es muy importante saber cuándo llega el vector para poder determinar su o especular acerca de la abundancia que puede llegar a tener y llegar a predecir ¿no? más a futuro esto es todo como un proyecto a futuro ahora no es importante ahora parece un importante lo que no sabemos es si llega a cambiar el manejo no sabemos por qué viene el vector o sea por qué decide venir hasta el sur ¿no? porque fechas de siembra escalonadas hay en todas las regiones entonces bueno un poco es tratar de entender por qué llega hasta acá eso quería decir y ahí lo otro es que no es tan fácil identificar cuál es la chicharrita verdadera ¿sí? porque muchos dicen sí, sí vi chicharritas pero realmente puede estar confundiéndose con otras chicharritas entonces siempre o sea es muy importante acá el aporte que hace el grupo de zoología con la identificación del vector otra consulta tiene que ver si hay fecha probable de llegada del sector a la zona sur no no tenemos eso pero nos gustaría llegar a eso a poder identificar cuál es la fecha probable a partir de lo que hagamos el monitoreo que se haga este año quiero compartir con ustedes el mensaje de Eduardo especialmente con Laura dice mientras estoy en la otra reunión veo este chat lamento no haber estado en la charla de Laura ansioso por ver la grabación consulto Fito tal vez puedas aportarlo vos está en algún lugar este perdón va a estar a partir de mañana nos decía Eduardo este mapa donde se puede consultar de manera interactiva vos tendrás la página el sitio o alguien de la mesa el sitio el link para compartir en el chat no sé si está Andrea ahí Fernando está levantando la mano seguro va a aportar sobre lo anterior y quizás sabe sobre lo que estás preguntando Fernando sí buen día bueno excelentes las dos presentaciones creo que la información este es muy contundente en cuanto a que la chicharrita o el problema de achaparramiento en nuestra región debería ser muy bajo a nulo donde sí fue muy severo fue en la zona digamos centro digamos si tomamos como referencia a todas las zonas maiceras del país la zona no acumonea digamos ya conviven con son subtropicales y conviven con la chicharrita de hace tiempo y donde hubo un gran problema de achaparramiento fue la zona central digamos como lo que sería Entre Ríos centro y norte de Santa Fe y centro-este norte de Córdoba donde ellos digamos los agarró muy desprevenidos era una zona donde no tenían problemas y la campaña anterior tuvieron estos grandes problemas donde hay mermas muy significativas de rendimiento pero obviamente esa zona es limítrofe con la zona subtropical y esta tendencia climática de aumento de temperatura y demás le abrió esa puerta para que el patógeno el insecto y el patógeno se desarrollen en toda esta zona que sería fronteriza con una zona subtropical y bueno básicamente como para hago esta aclaración como para sacar un poco el ruido o digamos yo escucho muchos comentarios en nuestra zona de productores che que va a pasar va a ser un problema para que quede muy claro de que estamos muy alejados de esa zona fronteriza si bien yo creo que tanto Eduardo como Laura lo reforzaron pero creo que tenemos que poner mucho énfasis y que a su vez a través de INTA vamos a tratar de poner toda la información posible con esta red de monitoreo como para que el problema digamos vayamos teniendo información digamos de la situación a través del tiempo ¿no? que confirme todo esto que se está viendo en están diciendo en las charlas ¿no? simplemente quería y un poco poner en situación respecto del resto del país Laura bueno hay reiterados mensajes para tu presentación las felicitaciones hay un comentario de parte de Diego como apreciación personal que un poco va a consonancia con esto que decía Fernando que no debería ser un problema a las condiciones que tenemos no sé si hay alguna otra pregunta si alguien más quiere compartir su área de no yo acá veo alguien en el chat que no identifico a quien muestra un periodo de heladas un mapa de periodo con heladas y me pregunta si correlacionaría con zonas con más o menos riesgo de edad ángulos hay una alta relación con la temperatura y el vector lo que no sabemos todavía o sea y puede estar relacionado con las heladas lo que existe es que nuestras heladas no lo matan si matan al alimento y a que pongan nuevos huevos la verdad todavía no hicimos este trabajo de juntar los datos de los monitoreos con las condiciones ambientales a nivel país pero es algo digamos que nos preocupa y ahora estamos haciendo un relevamiento de cómo son las condiciones estas condiciones por lo menos que son de libro para distintos ambientes que nos podrían explicar por qué hubo esta explosión de la chicharrita en otras zonas pero en otras se mantuvo como siempre ¿Alguna otra consulta o un mensaje de parte de la mesa? Bueno si por ahí perdón por ahí aprovechar digamos todos los interesados que quieran ampliar información y demás que tengan más consultas o que quieran que están nuestros contactos y la mesa técnica va a estar a disposición perfecto la red por ahí alguno de ustedes puede explicarla mejor que yo ciertamente pero la red tiene varios puntos en el área del centro regional Buenos Aires Sur tal vez algún integrante de la mesa quiera dar alguna locación geográfica más no sé Fernando si querés que hable yo porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos de la mesa técnica y todo lo que pasa con la chicharrita a pesar de que no es un problema acá pero bueno queremos conocer un poco más acerca del vector y bueno lo que entiendo es que se van a esos vieron lo que presentaba Eduardo de dos tipos de trampas va a haber una es el monitoreo con redes y el otro es con las trampas que son como baldes que se ponen de manera inversa esos baldes oscuros y lo que queríamos hacer era que en cada agencia en cada experimental se hagan esos muestreos bastante seguidos o sea es muy ambiciosa la red de tratar de que en cada agencia y en cada experimental o bueno chacra perdón Fernando se genere esa información de cuál es el ingreso o cuánto lo tenemos acá en la región Patricia había levantado la mano hola sí buenos días no pongo la cámara porque se va a cortar la conectividad de wifi acá estoy desde Intabor de Nave sumando a los datos que comentaron tanto la chacra de Barrow está tomando datos de red de arrastre Intabor de Nave y también se va a sumar Intas Kazubi en sus agencias en breve al monitoreo invernal y al proyecto este de monitoreo las trampas de emergencia que eran esos baldes invertidos forma parte del otro protocolo de seguimiento de la actividad de esta problemática también digamos en breve se van a estar llegando a las estaciones experimentales que van a poder tomar la información y respecto al sitio de donde se van a poder ver los datos en vivo de monitorio y demás tengo entendido que Eduardo Trumper cuando tenga digamos el link que está generando el área de comunicaciones de Inta central lo va a socializar y va a ser acercado a todas las estaciones experimentales agencias y demás y se va se va a acercar a la comunidad de momento no está digamos ya disponible creo que como decía Eduardo mañana habría un primer inicio de dato tal vez el mapa va a presentar donde se encontró Dálvulus en los primeros monitoreos con red de arrastre tal vez no aparezcan todos los puntos como por ejemplo Bordenave o Azkazubi porque se hizo el monitoreo pero no hubo presencia de Dálvulus y de otras chicharritas que no son Dálvulus así que bueno todo eso apenas se tenga esa información o ese link se va a socializar Muchísimas gracias Patricia Agrego a lo que dice Patricia la idea es que en todos los puntos cardinales de la región del Cervas haya localidades con monitoreo en principio estaría Balcarce para el sudeste estaría la zona de la cuenca el sur y la zona del oeste con Bordenave obviamente con especialistas a cargo de esta cuestión y el monitoreo digamos va a evolucionar porque ahora se arrancó con lo que serían redes de arrastre y va a ir evolucionando digamos de forma muy que sea vigorosa porque se están hablando de las trampas pegajosas de unos de otro tipo de trampas que son unas especies de baldes así que esta información digamos como para hay que filtrarla y pasarla y a su vez hay que adecuarse hay muchas cosas que no se venían haciendo que hay que empezar a hacerlas y para eso hay que capacitarse así que va a tener un cierto delay pero seguramente va a aparecer en la información en forma oportuna digamos en lo que sería el avance de la primavera tanto agosto septiembre ¿no? Muy bien ¿alguna otra consulta? o alguna otra experiencia que se quiera compartir si no los estamos convocando para el 27 de agosto último martes de agosto que a ver allí ¿qué nos dice en el chat? si los muestros que se realizaron la pregunta es para Fernando los muestros que se realizaron en localidades como Tandil Balcarce o Necochea con sintomatologías parecidas espiroplasma dieron negativas ¿qué es lo que pasó? ¿a qué se debe lo que se vio? Fernando no sé si estás o te perdimos está colgado Andrea me parece se ve la imagen cogelada no sé si alguien que haya participado en esos muestreos de la zona de Tandil o Alcarce o Necochea puede responder por Fernando Andrea aprovecho yo para meter Marina primero habla vos que eras la que recibías las muestras exacto lo que va más o menos en el mismo sentido de ese testimonio que había en el chat de una persona que habían visto síntomas parecidos pero que después se dedujeron que habían sido causados por sequías puntuales de hecho en el en el caso del maíz y en muchos cultivos hay diferentes cosas que pueden dar síntomas parecidos puede ser alguna deficiencia nutricional algún otro patógeno pero o sea no siempre puede ser pasado esta epifitia de espiroplasma y hubiéramos tenido esos maíces con esos síntomas seguramente lo hubiera encontrado más de una explicación o sea que estimo yo que han sido síntomas confundidos en algunos casos como de una colega de ahí de una de las agencias de extensión todos los cañones apuntaban a que iba a ser la enfermedad y finalmente dio negativo ese caso pueden ser una combinación de varias cosas y además lo que me sugirieron desde el laboratorio del IPAVE en Córdoba es que sugirieron que les sugirieran a los que habían mandado muestras que los pasaran por análisis para fitoplasma que es otro de los posibles causantes para chequear si alguna de esas de esos síntomas que ellos habían observado inicialmente podían deberse a alguno de los otros del complejo de patógenos así que estamos en ese trámite las personas están esperando nosotros estamos esperando a ver qué resulta pero convengamos en que hay más de una causa que puede generar síntomas como el enrojecimiento por ejemplo de las bueno otra vez en el seminario un webinario que se hizo de Intra como yo la perdí a todos les pasó el alumno sí yo trato de no a los que causa te perdimos un instante Marina si podés repetir lo último que nos estabas diciendo Marina la última parte si la podés repetir porque se cortó tu comunicación creo que lo último que llegué a decir es que en el caso del webinario que se hizo creo que el 16 de abril que quedó grabado con especialistas del INTA había un montón de disciplinas y una de ellas era creo la fisiología y ecofisiología donde mostraban distintos problemas que pueden ocurrir durante el ciclo del cultivo que pueden generar síntomas similares a los que causa el complejo del achaparramento así que puede ser que esté presente eso y puede ser que también haya un montón de otros motivos que generen ese tipo de síntomas y por eso la capacidad diagnóstica visual a veces no siempre alcanza y así como hace falta una buena determinación del vector que a veces se puede parecer a otros bichitos en el caso de los patógenos a veces también puede hacer falta el análisis de laboratorio para tener toda la certeza de eso que es lo que hicieron estas personas que lo mandan ¿no? Perfecto ¿Alguna otra algún otro aporte alguna otra consulta? Bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado muchísimas gracias por el interés estaremos todos atentos y como les decía les reiteramos la invitación para el 27 de agosto último martes de agosto donde la convocatoria será la fertilidad y la conservación de suelo volvemos al recurso de suelo muchísimas gracias Fito Bueno gracias Andrea bueno agradecerle a Laura Eduardo por la exposición a toda la mesa técnica que aportó y bueno nada simplemente agradecerles comentarles que la charla queda grabada en los próximos días va a estar colgada en YouTube de Intabaycarce y bueno nada muchas gracias gracias a todos y nos vemos entonces en agosto